¿Qué es lo que se trata de hacer justicia? Cuando se trata de hacer justicia, cualquier canal es válido. Y si es de romper un protocolo cuando las circunstancias lo ameritan, en buena hora. Por eso, permítanme que más allá de apologías gratuitas, un acto de reconocimiento. Porque no ha habido un gobierno municipal tan entregado al desarrollo de la cultura como el presente. Esperamos que en el futuro haya esa continuidad. Porque José Martín sentenciaba que un pueblo oculto es un pueblo libre. Y esa debe ser la política institucional para que se constituya en un eje transversal que esté presente en toda actitud y en todo gobierno municipal. Estas palabras iniciales para agradecer por el apoyo desinteresado e irrestricto por parte del señor alcalde Josef Cueva para la publicación de esta revista. Al profesional Denis Aguilar por su pericacia de artista consumado. Igual agradecimiento para la prefectura en nombre de su viceprefecta, la señora Teresa Rodas. Y al comité de profesores y ex estudiantes por su apoyo material y logístico. Misión cumplida. Sin vuestro apoyo no hubiese sido posible la cristalización de esta entrega para maestros, estudiantes, ex estudiantes y público en general. En la revista encontrarán variados temas, teniendo como eje central la pedagogía crítica. En tanto, ese debe ser nuestro aporte y nuestro norte. Una educación para el pensamiento reflexivo, para la opinión crítica, para el argumento razonado. Encontramos artículos de cada una de las áreas, haciendo un recorrido retrospectivo de las mismas y de la institución. Sus peculiares puntos de vista son una microhistoria que se contrasta con la macrohistoria de la institución. Una revista del 8 de noviembre, para el 8 de noviembre, en su aniversario de bodas de oro.